Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrá causado problemas a esa torre? Ni de la cabeza. Quizá la han ayudado. ¡Malditos espías! ¡Siguen buscándonos! ¿Una vieja ardía y un puto adolescente? ¡Menudo par de superespías, amigo mío! Sí, claro. Ya han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero los ha traído y se ha alargado. ¡Oh, sí! ¡Informa a la agente Artyomía! Claro, se hacen pasar por ti. Vosotros, ¿verdad? ¿Os creéis que ya lo sabéis todo del propio nacional de servicio? ¡Atención! El enemigo ha atacado el centro de mando. Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base. Artyom, cambio de posición. Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada. Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso. ¡Atención! El sistema inhibidor vuelve a estar operativo. Un maldito, cabrón. ¡Ahí está, muchacho! ¡Belleza! ¡Yo te cubro! ¡Artyom! ¡En verdad es que no fue! ¡Podríamos entrar! Un buen trabajo, Artyom. Estamos dentro. ¿Puedes quitarte la máscara, Artyom? Ahora hay que encontrar a Artyom. ¡De ahí! ¡Mierda! Tengo que acercarme. No veo nada desde aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Veis esa columna? ¿Qué hay ahí? No hayена que ayudan a perseguir. ¡Brazo! Suowa de Ale Здá, ¡sá trayo! No va a pegarMy continúa, no va a pegarle! ¿No va a pegar el tono donde proprio venga? ¡Suscríbete al canal. ¡Dale! ¡No hay merchandise que台灣 Medical'sителя! Con los guardias no escaparemos Primero tenemos que separarnos ¡Estamos sufriendo baja! 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 ¡Corramos hasta Yerma! ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡No hay mucho tiempo antes de que vuelvan! ¡Voy a la locomotora! ¡Ya debería estar listo! ¡Tú subes allí y acción a la plataforma giratoria! ¡Y por favor, ten cuidado! ¡Oh, por favor ten cuidado! ¡ileri te haga bl Jerusalem! ¡Atención, besen al enemigo! ¡Más cualquiera se por ellos! ¡Usted habla de la que! ¡C Employero! ¡Usted habla de esto! ¡ absolutely gj indicates que baja! ¡Lo veo! ¡Detrás de esos milones! ¡Está atorado! Acción, tienes que accionar la plataforma. ¡Vamos, Artyom! ¡Acción a la plataforma! ¡Alerta! ¡Todos los grupos al hangar! ¡Horra, abatido! ¡Horra, abatido! ¡Mérico! ¡Mierda, están robando el puto tren! ¡Apaguen el generador! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No te sueltes, Artyom! ¡Ha sido intenso! ¡Estás bien! ¡Eh! ¡La plataforma tiene un control manual! ¡Es difícil! ¡Pero falta! ¡No me tiran! ¡Oh! ¡No te sueltas! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Matadlos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Van a derribar la puerta! Deberíais poneros las máscaras. Podría no estar bien sellado. ¡Lo logramos! ¡Sí! Base, detuvimos al ingeniero y a dos cómplices. Cambio. Recibido, base. Cambio. Bien, dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡Que no te la pruebas a contestar, soldado! ¿Qué hagas tú? El coronel te va a cantar las cuarenta. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Ana! ¡Qué demonios! Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte. Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos. Bien, escúchenme. ¡Silencio! No puedo creerlo. No puede... ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? No importa. No tenéis ni idea de dónde os habéis metido. No tenemos alternativa. La gansa no puede dejarlo pasar. ¡No me digas! ¡No lo permitirán! ¡No! ¡No pienso callarme! ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? ¿De qué está hablando, Ana, señor? ¿Hay gente de otras ciudades? ¡Muerdos! ¡Silencio, todo el mundo! ¡Todos ellos mujeres, niños! ¡Se lo contaré más tarde! ¡Todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien. Al menos hasta el kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? ¡Claro! Pero démonos prisa. Han llamado ya al crucero. ¿Caballeros? Artyom y Ana han cometido un gran error. Y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados. Así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. ¡Comandante! Mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión, ni a ti los han vivido. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Artyom, Ana, son de los nuestros. La orden no abandona a nadie. Si no, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¡Espartanos! Lancen a estos por la borda y a toda máquina. Ven conmigo, Artyom. Tomemos el aire. ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el metro, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas. Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Mientras tú recibías radiación en la superficie, mi padre seguía mintiendo. Mintiéndote a ti, a mí, a todos. ¡Hacia toda máquina! Ven conmigo, Artyom. Tomemos el aire. ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el metro, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas. Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Mientras tú recibías radiación en la superficie, mi padre seguía mintiendo. ¡Mintiéndote a ti, a mí, a todo! ¡Mierda! ¡Nos han alcanzado! ¡Paren el motor de inmediato y salgan con las manos sobre la cabeza! ¡Eso solo ha sido una advertencia! ¡Si no obedecen, dispararemos a matar! ¡Joder, menudo blindaje! ¡Mira todas esas arrañadoras! ¿Ya estás contento? ¿Es esto lo que esperabas? ¡Qué culpa tiene él! ¡Tú lo sabías todo y no te esperas! ¡Mierda! ¡Y salió el último rijo! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Joder! ¿Estás bien? Sí, es solo un rasguño. ¡Parece de tu driver! ¡Parece de tu driver! ¡Que que los premios no están en buen estado! ¡Lleva que empiece a colirar! ¡Que creo que nos estamos rindiendo! ¡Ah! ¡Por fin, sentido común! ¡Bien! ¡Redúzcan a adjectämän! Los granados no rayarán ni la pintura, así que... ¿Qué tal desde el interior? Sin explosivos, a menos que los pongamos todos en su caldera. Por favor, déjeme hacerlo, coronel. Yo nombraré a los voluntarios. Artyom lo hará. ¿Por qué, Artyom? Porque él lo empezó todo, y será mejor que hagan. Artyom, salta en cuanto reduzcamos la velocidad. Yo distraeré el que está dando. Es porísimo, claro. ¿Era mejor que ha todo sacado? Sí, corta el rollo, Miller. No hay ningún sitio a dónde ir. Nunca habéis estado aquí fuera. Nosotros sí. No pensábamos alejarnos, solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa. Y habéis abierto el fuego. ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros y llevaros ante un tribunal. ¿Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, no? Deserción, traición. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Yo, un traidor? Dímelo tú. ¿A dónde vais con ese tren, eh? ¿De paseo? No. Solo hay una respuesta posible. Os han comprado y volvéis con vuestros abos. ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? Sin un juicio siquiera. Déjate de gilipolleces. ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? Os hemos servido sin resistir durante años. Hemos derramado nuestra sangre por la causa. ¿Os habéis vendido? ¿Nos destruyeron y vosotros? He sido soltado toda mi vida. He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación. Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros. ¡No estamos atacados! ¡Miradense! ¡Prepárense! ¡Pudirás presento atención! ¡Se acabó, coronel Miller! ¡Tranquilo! Estamos reduciendo, pero los frenos de esta cosa no funcionan. ¡No te preocupes, coronel! ¡Mis hombres te echarán una mano! ¡Siervas! ¡Prepárense para frenar! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Ación! ¡En basta! ¡Esto me ha puesto contrario! ¡Pero qué! ¡Creerás! ¡Que cabe el freno! ¡Alto imbéciles! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¡No al fin, con sabrón! ¡Debería haberse abandonado! ¡No se le dan eso, papá! ¡Origada, orden de capturar los vivos! ¡Avención! ¡Ellelito al estrés! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí que la han cagado! ¡Muera! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Yo solo soy un pagonero! ¡No voy por ellos! ¡Me han cagado! ¡Etránsito al estrés! ¡Ven a la frente! ¡No han cagado! ¡Olvidad los objetivos visibles! ¡Dejad esa cosa como un gato destruido! ¡Juego a discreción! ¡Por Dios, vamos! ¡Nos van a hacer pedazos! ¡Aguanta! 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 ¡Sí, señor! ¡Dios mío, Artyom! ¡Menos mal que estás bien! ¡Ahora no solo somos traidores! ¡Sino también unos saboteadores como Dios manda! Nos detuvimos a 100 clics de Moscú para comprobar nuestros contadores Geiger Todos están en verde, como si se hubieran puesto de acuerdo Pero nadie parece impresionado por este hecho tan asombroso Los chicos están confundidos sobre los siguientes pasos a seguir Y yo... Solo espero respuestas Espero que el comandante, en quien confiaba hasta hace poco de forma incondicional Sea extremadamente convincente en su razonamiento ¿A qué viene esta casa? Estamos en una encrucijada, por así decirlo En la que todos nos preguntamos ¿Qué es lo siguiente? ¿A dónde vamos ahora? Sí, más o menos lo que esperaba Pero han captado la idea ¿Entonces funciona tu contador? ¿Lo has comprobado? Sí, está en verde Lo he comprobado de nuevo El de este pan también No necesitamos más caras aquí Entonces... Decían la verdad ¿Quién decía la verdad? ¿Por qué no respondes? ¿Quiénes eran esos que intentaban matarlos? ¿Por qué le dispararon a ti el comandante de la orden? Danos una explicación Nos la debes Sí, será mejor que lo suelte de una vez La guerra no terminó ¿Qué quieres decir con que no terminó? La guerra debe acabar La mayoría de nuestras ciudades están destruidas Y el resto del país está probablemente ocupado por el enemigo Para evitar nuevos ataques nucleares El alto mando escogió la única línea de acción viable Hacerse el muerto A fin de asegurar el silencio de radio Se creó el sistema del Escudo Una red de inhibidores de radio Que cubrían Moscú y su periferia Para que ningún aficionado a la radio Hiciera que nos cayeran más bombas encima Al retransmitir sus lloriqueos Y es uno de esos inhibidores lo que desactivaron dos de los aquí presentes ¿Por qué no nos lo contaste antes? Por ejemplo Antes de que Ardión saliera fuera Y recibiera toda esa radiación ¡No! Me informaron hace medio año Y dijeron que me matarían si me iba de la lengua Les dije a mis hombres que estábamos asegurando una estación meteorológica Señor, con el debido respeto Si no podemos volver Tal vez deberíamos seguir adelante Tengo una idea Pero... Ardión En lugar de seguir con esa actitud silenciosa de desaprobación Ve a comprobar la radio Ya deberíamos estar fuera del alcance de los inhibidores Así que esfuérzate al máximo Busca transmisiones del arca ¿Comprendes ya por qué somos traidores para el alto mando? Neutralizamos una estación inhibidora Disparamos a los guardias Destruimos un tren patrulla Y huimos de Moscú ¿Quién necesita un juicio con un caso tan claro? Ya no hay marcha atrás Lo que significa que tenemos que seguir adelante ¿Alto mando? ¿De qué estás hablando? El alto mando de defensa de Moscú ¿Has oído hablar de los observadores invisibles? Sí, pero no son más que una leyenda urbana En absoluto Son el alto mando ¿Estás seguro de que les importa algo más que salvar sus propios culos? Mencionaste el arca ¿De qué se trata? Si Artyom encuentra su señal Lo entenderás todo En caso contrario No hay nada de qué hablar ¿Te crees que encontrar esa arca tuya Al final lo arreglará todo? No, pero Si tienes una idea Mejor Adelante Sí La tengo Tenemos que encontrar un buen hogar para la gente de Moscú Como siempre quiso Artyom ¿Entregárselos al enemigo? Una idea fantástica Yo digo Que solucionemos nuestros problemas antes de salvar todo Moscú ¿De acuerdo? ¿Qué tal va Artyom? ¿Encontraste algo? Hay un mundo entero ahí fuera Un mundo en el que podríamos vivir Hasta ahora solo tenemos una certeza Los niveles de radiación son mínimos El aire es respirado ¿Pero qué hay de la lluvia? ¿Y qué? ¿En Moscú no se puede ni respirar? Dime ¿Vive alguien aquí fuera? No lo sabemos ¿Cómo nos recibirán? Eso tampoco lo sé ¿Qué harán si descubren que hay supervivientes en Moscú? De nuevo No lo sé Sigue buscando a Tion Tiene que haber una señal Pero si sabemos que nos han mentido Nos han mentido durante 20 años Sabemos que han estado matando gente Los daños colaterales son inevitables en operaciones secretas de esta estrada El comité especial de restauración Desde la base del recinto Arca Todos aquellos que puedan oírme Y que sigan siendo fieles a la causa Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Repito Vayan al punto de encuentro Su ubicación es código 1811-79 Área 18-5 Solo si permanecemos juntos Superaremos todos y cada uno de los obstáculos Este es el objetivo Vaya ¿Esto es lo que tenías en mente? Sí Así es El proyecto Arca Es una ciudad subterránea Almacenes enormes Máquinas Los mejores expertos Es el cuartel general del alto mando Todos los líderes del país están allí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido en vano Todo cambiará Todo ¿Lo entienden? Es el comienzo de una nueva vida Para los supervivientes ¡Sí! ¡Apuedo por cierto! ¿Hay mujeres solteras en ese lugar? Buena reacción Bueno, creo que este momento requiere un... ¡Tráigala, dami! ¿Que traiga qué, coronel? ¿Señor? Eso que lleva en la cantimplora ¿Se cree que estoy solo? ¡Ah, eso! Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando ¡Ja, ja, 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 ruso que, bueno, ya sabéis. Ese es... No está mal, me gusta. Un bonito nombre. Suena bien. ¿Qué crucero ruso? Te lo contaré luego. Parece que está de bien. ¡Vendemos por la aurora! ¡Por la aurora! Eh, Artión, echemos un vistazo a ese mapa. Vale, ya hemos tomado una ronda. Es suficiente. ¡Llema, avante a toda máquina! ¡Sí! ¡Llema, avante a toda máquina! Voy a respirar un poco, ¿eh? Vaya, está bastante lejos. Me pregunto cuánto tardaremos. ¿Cómo estás, adiós? ¡Ah, Ana! He esperado una fecha de cupido. Y en vez de eso me he llevado un palazo de un puto mamarracho. Después de todos estos años bajo tierra, el aire de la superficie parecía increíblemente fresco, embriagador. Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. ¿Dónde estaban mientras nos devorábamos unos a otros en el metro? Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamantau. Si llegamos. Las ruinas de nuestro país están bajo control enemigo, según Miller. Y tendremos que luchar para lograr nuestro objetivo. Un pequeño equipo contra los ejércitos de ocupación. ¿Qué probabilidades tenemos de conseguirlo? De obtener respuestas. ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito. Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamantau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa. ¿Cómo poder conseguir el perdón, volver al metro y a su antigua vida, la vida de la que tú siempre has huido? Y pensar que yo nunca te he creído. Y ahora miro esta niebla, pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida. Por cierto, pronto llegaremos al puente. ¡Maldita sea! ¡Una hoguera! ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Frenen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Disparos! ¡Cuatro tipos en una tersina! ¡Todo el mundo al puente! ¡Inmediatamente! ¡Artyom! ¡Quizá deberías ir a la sala de control! ¿Estás bien, Artyom? ¡Mierda! ¡Han atravesado un cilindro! ¿Es muy grave? ¿Podemos movernos? ¡No! ¡Estamos atascados! ¡Ay, mierda! ¡Maldita mierda! ¡Se ve que hemos cruzado la barricada de alguien! ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno. Llevaban arapos. Solo son unos vegestorios. ¡Vegestorios! ¿Eh? Es solo la guardia perimetral. Podrían haber puesto a cualquiera, hasta mujeres y niños. ¿Qué? ¿Que los hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros. Esperaba dar con ellos mucho antes. Esa dresina se dirige al puente. Allí hay varias fortificaciones. Parece tranquilo. Un pueblo y una iglesia sobre el agua. Necesitamos información. Artyom, tienes una señal en el mapa. Ve y descubre lo que puedas sobre ese puente. Capturar a un prisionero sería ideal. Ana, cúbrelo. Sí, señor. ¿Puedo ir con Artyom? ¿Yo también? ¿De apoyo? No. Hasta que no sepamos cuál es la situación. Usted no se aleja ni un paso de la aurora. Vamos, Artyom. Esos dos ya saben defenderse solos. Germac, ¿cuándo volverá a estar en marcha la aurora? Artyom, no te olvides la mochila. Es un nuevo modelo. Un taller portátil, por así decirlo. El manual va dentro. Aunque no incluye materiales de fabricación, así que deberás buscarlos. Vámonos, acción. Tener mucho cuidado ahí fuera. ¡Claro! Hay que decir que era una barricada muy putre. Y esos tipos, bueno, no parecían soldados ni de lejos. Solo unos viejos. Tener cuidado ahí fuera. Recordad, todo el país ha quedado destruido u ocupado. Hasta quienes hablan nuestro idioma pueden ser enemigos, por convencimiento o miedo. ¿Comprendéis? Oye, ¿es esa campana? Debemos de haberles pegado un buen suelo. Y no sirven a enemigo. Esclavizados o algo. Poderoso. ¡Otra momento! ¡Otra momento! ¡Suscríbete al canal!